Yo particularmente en mi carrera deportiva no recuerdo qué edad. Vamos a ser el primero y lo vi en el otro de estos tres años. Tampoco, en segunda vez, fue el precio humildes. Solo lo hemos conseguido y nos queda el definitivo. Pero bueno, para llegar al definitivo había que dar dos y lo dices. Ahora hay tres semanas para preparar la verdad, lo importante de la semana. Sí, aunque nosotros por fortuna o por como es este club llevamos jugando partidos de play-off del minuto uno. Caso me atrevería a decir que el día de Condal de Norenga para llegar a esta situación idílica, firmable por todos los componentes del club o por lo menos por mí. Y ahora nos queda lo que queremos y que no podemos cortar los tiempos que es llegar a play-off de canciones e intentar conseguirlo a través de ahí.